Después de que salió Johnny Chocolate de Yoni Ventura hacia Juan Luis Guerra, entra Pirincho a tocar. Ok, perfecto. El ritmo era Gustavo, Pirincho y yo que estaba entrando. Ajá. No me acuerdo si Lidio ya estaba tocando piano. Bueno, pero cuando yo entro, gracias a Dios que estaba Pirincho ahí, Pirincho que me da la confianza. Me dice, oye, tranquilo, mete mano, güey. Y si yo me atrasaba, me decía, ¿estás cansado? Dale para adelante, mete mano, güey. O sea, oye. Yo siempre me mantenía empujándome. Pero ese primer show que fue... ¿Dónde fue? En el condado. Fue en La Concha. Ay, Dios mío. ¿Cuál fue el hotel que se quemó en Puerto Rico? ¿El hotel San Juan fue? No. ¿El portal? No. ¿En San Juan había un hotel en el condado? Sí. Bueno, ok. Fue en La Concha, en La Concha y en el condado. Ajá. Había un baile para secretaria. Ok. Y ese fue el primer show que yo entré y toqué un temi medio. ¿Por qué un temi medio? Porque se me puso la muñeca así, se me abrió la muñeca. ¿De una vez? Se me hinchó la muñeca. ¿Y entonces? Ahí entonces comenzaron ellos a pasarse la guira uno a otro. ¿Y tú te sentaste ahí? No, yo me quedé ahí bailando. Ah, encendido. Pero con la muñeca con un dolor del carajo. Salimos del show, era un show temprano, era en la tarde. Me vendé la mano, en la derecha me vendé la mano. Y después me metieron la mano cuando llegamos al hotel en Hielo y demás. Ah, al otro día tocamos de nuevo y ahí toqué como dos temas, pero volvió y se me abrió la muñeca. Es bueno que tú digas eso, porque mucha gente, hay gente que teorizan que el guirero no es músico. No, no es un instrumento más incómodo que hay. Y gracias a Dios que mi papá me dijo cuando yo entré, yo tenía un problema y era que yo tocaba la guira con el hombro. Y mi papá me dijo, mira, mira eso, se pegó la mano así mismo, mira, se pegó la mano de mí mismo y suena igual. Exacto. Entonces, ¿qué me quiso decir con eso? Uno tiene que hacer esto porque te va a fuñir el hombro, es de muñeca. Y gracias a Dios aprendí, había un compromiso muy grande y era que yo estaba tocando en el espacio de Pablito. Pablito bailaba. Exacto. Yo tenía que tocar y seguir los pasos de todo el mundo. Y yo tocando y eso, ¿para qué? Y las risas todo el tiempo porque había... Eso era una ley con Johnny Ventura. Obligación. La risa siempre. Que se subía en tarima, inmediatamente se subía en tarima, era así. Ok. Bajaba en tarima, llora, haz lo que te quieras, pero en tarima era así. Obligado. Sí, sí, todo el tiempo. Y sí, terminamos la gira, después de ahí me quedé tocando guira como... Como un año, un año y medio. Entonces ya cuando tú estás tocando guira en la orquesta, ¿qué te pasa por la mente? Ya tú entiendes que el deporte no es lo tuyo, que lo tuyo es la música. ¿Tú te imaginas que algún día tú vas a ser cantante, líder de la agrupación o tú crees que tú vas a ser un guirero? Mira, cuando... ¿Qué te pasa por la mente? Ayúdame. Cuando llegamos a Puerto Rico, mi papá me dice, ¿tú quieres seguir en el grupo? Y yo le dije que sí. Me dice, no puedes dejar los estudios. Y dije, guau. Tipo que estamos hablando de que... Dios mío. ¿Pero por qué tú dices guau? ¿Tú querías dejar los estudios por bajarte a tocar? No, en el tiempo que era, la vigencia que tenía papi era muy fuerte, tocaba mucho. Ajá. Y yo decía, ¿cómo yo voy a estudiar? Pues yo dije que sí de una vez. No puedes dejar los estudios, yo no lo voy a dejar. Entonces, cuando llegamos aquí, vamos al colegio en ese tiempo... ¿Qué curso? ¿Bachillerato? Sí, bachillerato. Yo estaba en el segundo. Ok. Ahí me habían votado el San Juan de Tadeo y me habían puesto en el colegio Las Antillas. ¿Por qué te votaron? Por buen comportamiento. No. Di la verdad. Este hecho de Silvio. No, no. Ayúdame. Ahora, yo quiero saber eso. Antes que tú me digas, ¿en el colegio, hijo de Jun y Ventura, normal o te montaban pila, el altista, la vaina? ¿Cómo era el asunto? En ese tiempo se decía bufeo. Me bufeaba mucho. Te bufeaba mucho. Hoy en día es bullying. ¿Bulling? Sí. Porque es colegio de riquitos. Sí, pero yo me di a respeto en el colegio de una forma muy... Ellos sabían que conmigo no podían meterse. Porque tú eres guapo. ¿Tú sabías que yo...? Yo fui, ya no, ya no. No, Andy. Andy siempre se dice, tú eres muy contento, chévere, pero... Ya no. Tú eres medio... Porque uno tiene hijos, uno aprende. Es verdad, ya le bajaste. Uno más o menos. No, pero el que se metía con tu papá lo pensaba dos veces por Andy Ventura. Sí, sí. Porque nosotros nos enseñaron a defendernos uno con otro. Pero en el colegio yo tuve unos cuantos problemas y eso me dio más o menos, tú sabes, que... Cuidado. Cuidado, no. Sea usted el jurado. En el colegio de San Juan Gatadeo, el padre Ángel y el padre Eulogio. Ok. Entonces, tú te paras aquí frente a cámara y tú tienes dos muñequitos aquí, un angelito y un diablito. Exacto. El padre Eulogio y el angelito. Y el padre Ángel era el diablito. Ok. Entonces, estamos en clase. Hay una compañera que le decían un sobrenombre. Pasó algo en el curso que no tenía que ver conmigo. Pero yo era remolón, yo era el puñón, yo era el jodón, yo era el que vivía relajando, yo era el que vivía haciendo maldades. Exacto. Y se le pega a Andy. Ok. Que en ese tiempo es Juan de Dios. Se le pega a Juan de Dios. Y ella, cuando comienza a reprochar, porque comienza y dice, ¿por qué este caballo del carajo? Y comienza a fuñir conmigo. ¿Por qué? Dijiste algo, ¿te decían caballo? No, me decían de todo. O sea, para pelear conmigo. Ok, te metía mano. El caballo, decía el caballito. Ok. Cualquier cosa que ellos entendían que me iba a molestar. Ok. Entonces, en ese preciso momento que ella se está descargando conmigo, cuando ella se calla, va entrando la profesora y yo le digo el sobrenombre a ella. Que le decían que cuando se lo decían era una cosa porque ella se ofendía mucho. Ok. Y yo nunca lo había hecho, pero en ese momento, como ella me dijo tantas cosas, yo le digo ese sobrenombre. Exacto. Y la profesora me oye. ¿Y tú qué sí yo qué? Y la profesora me oye. Y la profesora pasó ahí. ¿Vaina Chavo del Ocho? Entró ahí, mi mismo. Como cuando Kiko, así a la base. Ok. Y la profesora, sin saber qué está pasando y qué no está pasando, lo que se va a favor de ella y comienza a defenderla y a decirme cosas a mí. Y porque usted no es falda de respeto y a decirme cosas a mí, pero que me dijo tal cosa. ¿Y qué importa? Porque usted le está diciendo... Es más, y se va para la dirección. ¡Wow! Ella va para la dirección porque así era. Ella iba primero a la dirección, le decía al padre lo que estaba pasando, al director, y de allá venía. Vaya donde, o Ángel o Uloge. Si te mandaban donde Uloge no iba a pasar nada. Le volví a decir, te ibas a poner de castigo un par de días, que te ibas a quedar media hora más tarde en el colegio, te ibas a poner una tarea extra. Porque te iban donde Ángel, te iban a dar primero, creo que decían roquitoki, ¿cómo es? ¿Roquitoki? En la cabeza. ¡Pah! Y te iban a jalar la oreja y te iban a poner un castigo más fuerte. ¿Por qué? Yo llego a la oficina, donde el padre Ángel ya sabía que iba a tener problemas. Me dan mis fuetazos. ¡Pah! Me jalan mi oreja. ¡Pah! Y me dice, no te voy a renovar la inscripción este año. ¿De una vez? ¿Qué quiere decir eso? Que me van a votar. En el combo de la discusión era un compañero mío y yo, Wilmer, me acuerdo que se llama. Era Wilmer y yo. Y nos mandan a los dos. Y a él también le pasa lo mismo. Indica que no le van a renovar la inscripción. No, pues está bien. Pueden llamar a su mamá y díganle a su mamá que no le van a hablar para que vengan mañana a hablar conmigo. Nosotros no vamos. Y yo, indignado, porque yo no había hecho nada para que me pasara eso. Y lo que hago es cuando llego al curso, le digo de todo a la profesora. A la profesora le decían cara de batata. Ajá. Y a su espalda, entre nosotros. No, ¿qué es lo que dijo? ¿Por qué dijo cara de batata? Ya sabíamos que él era profesora. Ok. Y yo le digo cara de batata. Públicamente. Entre 38 alumnos. Ay, Dios. Le digo cara de batata. Y ya lo sabe. Wilmer no dice nada. Y Wilmer se siente tranquilo y ya, a su tapo, lo van a votar. Yo me descargué con la profesora porque yo no hice nada. O sea, yo no, en ese acto yo no había pasado, yo no había hecho nada. Y ahí ella vuelve para la dirección. Y ahí le dijo al padre que yo le dije cara de batata y que yo le dije no sé qué cosa. El padre me mandó a buscar, me sacó del curso y yo no terminé ese día. La clase mandó, llamó a mi mamá que me fueran a buscar al colegio. Me fueron a buscar y al otro día yo no fui al colegio. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Votado? ¿Votado? ¿Qué? En medio del año escolar. Y entonces, ¿no terminaste ese año? A un amigo mío, casi hermano mío, el hija Pichardo, lo habían votado del colegio de Río Hondo y había conseguido un espacio en Las Antillas. A otro amigo mío, que se llama Omar Sánchez, lo habían votado de otro colegio y había conseguido un espacio en Las Antillas. Todo es la calle de mi casa y la calle de atrás. O sea, vivíamos todos ahí. O Trotsky, otro amigo mío, lo habían votado del Arroyo Hondo y estaba ahí. Y ¿dónde quién más? Eran como cuatro o cinco, amigo mío, pero habían votado de seis años. Y ya lo habían acogido en Las Antillas. Mi mamá con la mamá de la hija se ponen a hablar. Mira, Carmen, ¿y dónde fue? Las Antillas. Y me pusieron en Las Antillas. Y yo caigo en Las Antillas con la directora Élida y Lara, que era el dueño del colegio. Y cuando papi me dice a mí que no puedo dejar el estudio, entonces lo que yo me creo en mi mente es que yo tengo que hacer, porque si tocamos en la noche, que uno tocaba a cinco o a seis de la mañana y a un colegio, era pesado. Entonces yo hablo con la directora y le digo a la directora lo que está pasando, que yo comencé a trabajar con mi papá y esto, y yo le hice un compromiso, que yo tengo que seguir estudiando y yo no puedo faltar la escuela, pero tiene que ayudarme porque yo vengo trasnochado de tocar de noche. Y ella decide que me iba a dar el chance que las tres primeras horas, si yo llegaba trasnochado y tenía que echar una pavita, me pusieron en una esquina el pupitre mío y yo ahí me dormía. Y en las tardes yo tenía que coger la clase que yo faltaba. ¡Guau! ¿Y eso llegó a pasar? Sí, porque yo no podía, o sea, para mi papá yo no podía dejar ir al colegio. Pero yo llegaba al colegio con un sueño del carajo. ¿Pero te pasó muchas veces? ¿Cómo que me pasó muchas veces? Pues no te estoy diciendo que era la época de Johnny Ventura en Tarima. Si tú te ponías para tu rincón, te dormías. Me dormía. ¿Y los muchachos no te molestaban, tus compañeros? No. ¿Ellos sabían que eso? Sí, que ellos tenían una mala reputación, una buena reputación. Una buena, no, no, sí, exacto. Tú eras de los cabezas calientes de la época. Yo tenía una buena reputación. Yo estaba por ahí casi, pero no me llegaron a votar porque yo truqueaba siempre. Yo tenía una buena reputación. Entonces, así fue lo que le hicimos. La profesora Carmen, que era la profesora de matemática del colegio, en las tardes me reforzaba toda la materia. Y gracias a Dios me gradué, entré a la universidad, pero en la universidad tuve un inconveniente que él tuve que dejar. ¿Cuál? Yo te dije que yo jugaba todos los deportes. Yo fui un tipo, yo no tenía una hora libre de nada. Yo salía, salí del colegio y me inscribo en la UNF a estudiar mercadeo. Pero cuando yo me inscribo en la UNF, a la vez yo jugaba pelota. Y estaba protegido con el equipo de Arizona que tenía la sede en el parque de pelota de la UNF. Sí, pero páralo ahí. Espérate, espéralo. ¿No te pasaba por la mente, algún día tendré mi orquesta, Andy Ventura, mi orquesta? No, tú no estabas en eso. Lo tuyo era tu cago, era con tu papá, tu deporte, tu chercha. Tú eras muy deportista, muy, muy, muy. O sea, yo estaba todo el tiempo activo, pesa, mil cosas hacía. Pues sí, entonces. Entonces, en la universidad, primer semestre, ahí obligatoriamente hay que coger matemáticas. A mí tampoco me gustaba eso. No, yo me gradué en matemáticas. Ah, a ti te gustaba. ¿Te gustaba la matemática a ti? Porque me gradué en matemáticas, tengo que coger matemáticas, y era medio, como que, ¿qué me van a dar que yo no sabía? Pero, yo jugaba en la UNF desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media, más o menos. De ahí me iba a mi casa en Río Hondo, comía, me bañaba, me cambiaba, cogía los libros y volvía para la universidad a las 2 de la tarde. Esa clase, desde las 2 de la tarde, era la clase de matemáticas. A esa clase yo llegaba, doy 15, doy 20, doy 10, doy media. O sea, hasta que un día yo voy llegando y el profesor me para en la puerta. ¡Ventura, párese ahí! Yo me paro en la puerta. Para usted entrar aquí a esta clase, usted va a tener que decirme por qué usted llega tarde toda la vez que usted ve. Yo le dije, nada, profesor, porque yo juego pelota aquí de 7 de la mañana, le explico lo mismo que te acabo de aplicar, y lamentablemente cuando llego de mi casa aquí me coge 10 o 15 minutos, pero ese día eran como las 2 y media. Y yo le dije, me coge 10 o 15 minutos, 5 minutos tarde. ¿5 minutos tarde? ¿Usted está viendo la hora que es? Y yo, sí. Bueno, hoy me cogió un poco más tarde. Usted va a tener que decidirse hoy aquí, si usted va a seguir en su pelota o en la universidad. Le dije, bueno, profesor, me despido de usted, porque yo voy a seguir en la pelota. Acuérdate que todo sueño de un dominicano es ser pelotero. Es ser pelotero. El sueño de Johnny Ventura fue ser pelotero o ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. No pudo ser pelotero, no pudo ser el mejor arquitecto y fue el mejor merenguero de la República Dominicana. Así es. Entonces, mi mente estaba en el deporte y yo decido dejar la universidad o dejar esa clase, mejor dicho, por el béisbol. Ahora, ¿qué pasa? Para seguir al segundo semestre, había que pasar esa clase obligada. Entonces, ya yo tenía un problema con ese profesor, porque yo soy de la gente que digo que si yo voy a llamarte la atención, trato de llamarte aparte. Porque cuando a ti te llama la atención, delante de mucha gente, te están haciendo pasar vergüenza. Ah, sí. Entonces, el profesor me dijo lo que me dijo frente a todos los compañeros míos. Y ahí, el orgullo mío, que con el orgullo no se compra nada, guarden en una gaveta, que eso no sirve para nada. Se me subió a la cabeza y yo dije que ese profesor no me iba a dar clase. Y hasta que ese profesor, hasta que no fuera otro profesor que le diera matemática, yo no iba a coger la matemática. Y no, dejé de ir a la universidad, en el primer semestre de mercadeo. Ay, mi madre. Ok. Entonces, ¿qué pasa ahí? Un problema en casa. ¿Tu papá te jala? Claro. Sí, porque tú me estás contando un par de cositas sabrosas. No podía dejar de estudiar. Entonces, ahí yo vuelvo a estudiar la música. Ahí yo vuelvo a estudiar clases de inglés. Ahí yo me pongo a estudiar cosas para que yo esté estudiando. Ajá. Porque yo con la universidad tenía problemas que no iba a volver. Ok. O sea, yo había decidido, no, que no iba a estudiar. ¿Y el deporte? ¿La pelota? Seguía jugando pelota hasta que, por ejemplo, ahí en Arizona, yo duré como seis meses. En esos seis meses, como le decían aquí, los gringos vinieron dos veces y no me enseñaron. Porque yo era off-field, pero Junior Noah me estaba haciendo primera base. Porque yo en un problemita que tuve con unos amigos que peleé, se me dislocó ese hombro y yo no tenía fuerza en el brazo casi para tirar la pelota duro de la off-field. Porque te gustaba pelear, Andy, también. No, eso es cosa de la vida. No, pero tranquilo, yo me bajaba también. No, pero tú sabes lo que pasa. Yo no quiero decir mucho de eso porque hoy en día no se pelea. Entonces, ahorita no creo que la gente, yo no peleo nada. Porque hoy en día te dan un tiro y ya. Pero yo no, yo no peleo nada. Pero antes, en ese tiempo, tú peleabas contigo. Tú y yo peleamos. Sí, era una bacanería. Y peleamos la semana que viene. Sí. Y no hay problema. Y vivamos la vida entera. Vamos a pajar. Y vamos a pelear la vida entera. Sí, en el colegio yo me pajaba también. Pero hoy no, hoy no, eso es eso. Es verdad, es verdad. Entonces, yo tuve un pequeño problemita con una persona que hoy era muy amigo de nosotros. Bueno, nos graduamos casi juntos. Y su hermano, que es padre de cáncer. Yo estaba peleando con él y su hermano, que era menor, me vio peleando con él y fue a ayudarlo. Entonces, yo iba a dar un trompón y el hermano me agarró el brazo y me dislocó ese hombro. Entonces, ahí no tenía fuerza en el hombro y Junior Nova me estaba haciendo primera base. Los gringos venían. Yo me sentía preparado. Tú sabes, uno siempre está preparado. Y no me enseñaban. Andy, tómate estos tres días afuera. Volvíamos a practicar. Vienen los gringos. Y tú sabes, cuando vienen los gringos, hay un run run en el equipo. Los gringos vienen. Todo el mundo está en red. Andy, tómate tres días afuera. Y yo, ajá. No volví a Arizona. Inmadurez, mil cosas. De ahí me fui con otros preparadores. Hice tryout con los Marlins de la Florida, que en ese tiempo habían también empezado su franquicia. Hice tryout aquí con mil gente. Pero realmente ya a la edad, porque yo jugaba béisbol, pero jugaba básquetbol. Y yo, un tiempo, dejé el béisbol y me quedé solo jugando básquetbol. Porque el básquetbol, el que le gusta la emoción, es mucho más activo. Exacto. La pelota es más lenta y eso. Entonces, cuando yo volví a jugar béisbol, fue que ya entonces lo cogí en serio y él tenía casi 18, 19 años. Lamentablemente, en Estados Unidos, la edad idónea, firmó un pelotero de 21, 20, 19, 22, hasta de 24, cuando sale a la universidad. Aquí ya el pelotero que tiene 18 años no sirve. Una vaina increíble. Pero dejé entonces definitivamente la pelota y ahí me quedé ya con la música. Ahí fue que le puse ya realmente carácter a la música. O sea, ahí es que tú comienzas a tomar la decisión, tú dices, me voy por aquí. Sí, ya me sentía viejo allí. Ok, pero cuando tú dices me voy por aquí, ¿como músico te veías o te veías como cantante líder de una orquesta? No, ya yo estaba haciendo coro con papi en el frente. Y ahí yo no tocaba güira, ya yo había pasado. Recuerdo que solamente creo que estaba ya Roberto en la agrupación. Roberto, Juan José y yo. Sí. Pero cuando papi hace lo de los potres, Roberto se tomó un tiempo fuera también, haciendo un proyecto que era Punto Blanco, creo que se llamaba. Punto Fijo, Punto Blanco. Punto Blanco, Punto Blanco. Sí, es verdad. Entonces, en esos tiempos, como que ya nosotros entramos al frente, estábamos los dos en el frente, y éramos papi, mi hermano y yo. Después de ahí formamos los potros, como ya todo el mundo sabe. Estábamos ya Joel, Arturo y yo. Y ahí era que lo vuelvo y te digo, o sea, que acompañábamos a Johnny Ventura. Ok, perfecto. Andy Ventura, alto, fuerte, hijo de Johnny, las mujeres. ¿Cómo tú manejaste eso? Hoy te vemos con una familia estable, te veo como tranquilo. Tú, esta pregunta es fuerte, si tú quieres yo edito. ¿Tú tienes hijo en la calle? No porque un tipo como tú, Gutanini. Si no te gusta, no, Andy, perdón. De verdad, si no te gusta, yo le edito. No, no, yo tengo un hijo fuera de matrimonio. Yo no, yo no, esa palabra no la utilizo. Ay, sí, pero lo dije feo. No, no, yo no la utilizo. Hay gente que la utiliza y la ven bien. A mí no me gusta porque uno decide con quién tiene hijo y con quién no. Entonces, yo tuve un amorillo fuera de matrimonio y tengo un niño que se llama, bueno, un niño no, se llama Daniel Antonio Ventura. Pero eso fue antes de conocer a tu esposa. A mi esposa actual. Ajá. Sí. Ah, porque varios matrimonios. No quiero profundizar, está bien, no, porque es mi amiga, tu esposa es mi amiga personal. No quiero armar un lío. Ya me sabe, ya me sabe mi historia. Ya me sabe tu historia. Pero tú sabes que yo me siento como que no me sorprendo porque tú estás hablando de un hijo y yo podría creer que un muchacho como tú quizás tiene un hijo en Colombia, uno en Venezuela, uno en Puerto Rico, porque tú vivías viajando a la juventud. Espérate, Daniel Ventura. Pues déjame hablar, Andy. Que tú sabes que tú eres un tipo que gusta y vaina cuando tú llegas a las mujeres. Porque yo, nosotros grabamos un tema, Andy, Rafeli, Franklin de Bo, Darling, y pude vivir la experiencia de cuando Andy llega a los sitios, le brincan arriba. Porque el tipo es alto, fuerte, dime. Yo tengo un inconveniente y es que a mí siempre me gustó luchar por lo que quería. Ajá. Entonces las cosas se me ponen muy fáciles como que no me interesan mucho. En este mundo hay muchas mujeres que se dejan impresionadas de la fama del artista y esto y se le hace fácil al artista tener muchas mujeres, pero a mí no me gustaba mucho esa situación. No te voy a negar que sí, fue un cabeza caliente, que tuve muchas mujeres, pero eran como cosas que yo me proponía, fulana, me gusta, le caía atrás a fulana y me la conseguía. Ok. Pero de las que se, yo no quiero decir que se brindan, de las oportunidades que se te dan fáciles, no me gustaba mucho aprovechar. Porque esto es un programa, como que tú y yo estamos hablando. Sí, pero hay cosas que uno la dice y uno después tiene que comerse su lengua. Porque, oye, con la mujer hay que tener un cuidado del carajo. Tú puedes decir una cosa hoy y 10 años hay una tipa que te dice, yo no quiero saber de ti porque tú dices que las mujeres son fáciles. Es verdad, es verdad, sí. Yo me cuido de eso, no es que las mujeres son fáciles, ni que en ese momento eran fáciles, es que había oportunidades más fáciles que otras. Ajá. Entonces yo no aprovechaba mucho esas oportunidades fáciles, no me gustaba. Es decir, tú has podido como manejarte, te pudiste manejar bien en esa situación. Sí, 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 yo te digo, era un cabeza caliente, pero yo he tenido siempre como, yo he sido una persona de relaciones largas, o sea, como que no he tenido, no he sido muy picaflor, ni brincando mucho, no he sido muy inestable. Aunque he tenido tres relaciones largas, pero no he brincado como tanto la tablita. Ok, perfecto. Luego vemos que te concentras mucho en la carrera de tu padre, porque en los potros pasan algunas situaciones, el grupo realmente se pega, pegan varios temas, pero vienen como situaciones que pasan, ejemplo, Arturo Sabroso logra pegar un tema emblemático en la agrupación, La Almohada. Pero luego Arturo no está en el grupo, pasan situaciones. ¿A qué tú crees que se debió eso? Mira, el grupo se fue deteriorando, pero no por el gusto de la gente, sino que pasaron situaciones como tú dices. Por ejemplo, nosotros duramos mucho para viajar, o sea, yo te digo que nos duramos cuatro años bien pegados, pero duramos dos años sin viajar, por ejemplo, con la agrupación. Porque todos los empresarios que se nos acercaban, nosotros nos pegamos en la época de que ya se encarecía, se comenzaba a encarecer el viajar con la agrupación completa. Y todos los empresarios que se nos acercaban, nos ofrecían viajar sin la agrupación. Nosotros teníamos una agrupación ya que uno miraba para atrás y sabía yo, sabían los músicos que uno quería. O sea, era muy compacta la agrupación. Entonces hubo inconvenientes, por ejemplo, lo primero inconveniente que hubo fue entre las cuerdas de los saxofones, el saxofón alto y el tenor tuvieron inconveniente, y ahí comienza a ser inestable el saxofón alto, el que entraba, duraba poco tiempo, pero no se compenetraban. Cuando ya logramos viajar, lo hacemos con Enriquito Paulino, con el cual le agradecemos muchísimo, porque Enriquito fue la persona que confió en nosotros. Y te digo que eran unas giras, 26 días, pero tocábamos 37 bailes. O sea, eran 15 días, 26 bailes. O sea, eran giras muy, 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 muy exitosas y muy chulas. Pero en una de esas giras, creo que fue en la segunda o en la tercera, teníamos tres músicos de San Cristóbal, que eran dos trompetas y el guirero. Y ellos se ponen de acuerdo y deciden abandonar la agrupación y quedarse en Estados Unidos. Entonces, cuando regresamos al país, ya tú sabes que uno viene con la desconfianza, con los músicos, es como que te apuñalan por la espalda, porque uno que luchó tanto por viajar con todos juntos, que te hagan eso sin avisarte, sin decirte, sin pelear contigo. O sea, en una de las mejores situaciones de la agrupación. Me acuerdo que ese fue el último baile que tocamos fue en Washington, en una discoteca que se llama Julitos. Y terminando del show, ya yo habían arreglado su mundo para terminar el show y hice independiente. Y nosotros nos quedamos en la guagua esperando. ¿Y dónde está Moreno? ¿Y dónde está Tuto? ¿Y dónde está Luis? No sé, señores, vamos, nos tenemos que ir. Nosotros vamos con un vuelo de Washington para Nueva York para con un vuelo para Santo Domingo. Nos tenemos que ir y no aparecen, y no aparecen, y no aparecen. Algunos de los músicos sabían lo que estaba pasando, pero no querían decirlo. Como que le estaban dando tiempo que ellos se pudieran ir. Y como una hora y pico después, señores, ellos se van a quedar. ¿Cómo que se van a quedar? Y ya tú sabes, una responsabilidad, un visado, que aunque la visa es individual, pero es una visa generada a una agrupación. ¿Hace mismo eso? Que te trae un récord malo, que te trae mil cosas. Entonces eso fue como medio decepcionándome un poco de lo que estaba pasando. Por ejemplo, recuerdo que antes de ir a esa gira, tuvimos una conversación con Arturo. Arturo tenía un problema en la garganta, en las cuerdas vocales. Arturo sabroso. Arturo sabroso. Y nosotros nos sentamos con Arturo y le dimos, Arturo, Arturo, trátate eso. Yo le dije a Arturo, me recuerdo como jefe. Arturo, te voy a hablar de tres formas. Te voy a hablar como compañero, te voy a hablar como jefe y te voy a hablar como amigo. Como compañero te digo que me afecta demasiado el tener un compañero que no me estás rindiendo porque tiene problemas. Voy más forzado. Como jefe te digo que tienes toda la oportunidad, toda la libertad. Te voy a pagar los bailes, te voy a pagar todo el tiempo que tú tengas una que dura afuera para que te operes o te trates la garganta y te recuperes. Y como amigo te digo que si no haces eso, te vas a quedar mudo. O sea, te vas a fuñir. Él me dice que está bien, que no hay problema. Eso fue antes de la gira. Se tomó un tiempo. En ese tiempo que se toma, nosotros estábamos tocando aquí sin él. A mí me toca cantar la almohada. Y mira cómo son las cosas. Me toca cantar la almohada porque yo él no se la sabía bien. Y Juan José no se la sabía bien. O sea, quien se la sabía era yo. Y yo comienzo a cantar la almohada a falta de Arturo, la canción más emblemática del grupo. Y nos enteramos. En esos días estaba Julián. Tú sabes que él es medio hermano de Julián. Julián Oroduro. Julián estaba grabando una producción. Y entonces los días que él tenía de licencia, él estaba en el estudio grabando la producción en los coros. Grabándole producción a Julián. Con Julián. Entonces los tiempos de descanso. Llega la gira y le digo, mira Arturo, no vamos tal día de gira. Yo te voy a pagar la gira completa. A ti no te conviene y te acoge frío. Si tú lo piensas, yo entiendo que no te conviene. Quedamos de que ok, que no hay problema, que él se iba a quedar y que se le iba a pagar su gira completa aquí. De repente, ya nosotros llamamos al empresario, son tanta gente viajando, le damos los nombres, le damos los pasaportes, le damos todo. Cuando ya tenemos los pasajes, día de hora, vuelo, todo, Arturo nos dice que él va a ir. Y yo, Arturo, pues, ¿cómo así? Ya mandaron los pasajes. No, no, no. Si yo tengo que pagar mi pasaje, yo pago mi pasaje de ida y ustedes me pagan allá para acá. Yo le digo, bueno, no hay problema. Te vas a afuñir. Nos fuimos. Efectivamente. Llegamos a Nueva York. No le fue bien con el frío. Yo tenía problemas en las cuerdas vocales. Llegamos allá. Él estaba ahí, pero no estaba porque él estando en la agrupación, yo estuve en muchos bailes. Yo tenía que cantar o ayudarlo a cantar la canción. O él cantaba una parte, yo cantaba la otra. Él tenía como tres temas en la agrupación a su responsabilidad. Si tú me dices, ven, almohada. Y cantaba también en Agárrame eso ahí. Exacto. Entonces, tuve que ir ayudando lo que era lo que le decía. O sea, voy forzado. Y cuando llegamos entonces aquí a República Dominicana fue que tomamos la determinación de que, porque si una persona como jefe que te está hablando a esto y tú no me haces caso, o sea, tomé la determinación de que no podíamos seguir juntos. Y lamentablemente no seguimos juntos. Entonces ya hay la química de verdad, de verdad, de verdad. Yo digo que lo que funciona no se cambia, ni se le agrega nada. A lo que funciona tú ni lo cambias ni le agregas nada. Si a ti te está funcionando este programa, no lo cambies. El próximo hace otro diferente y sigue con este. Tú vas a tener dos programas, pero a este no le agregas nada. Entonces, eso pasó. Comenzó ya la química del grupo a no funcionar. No nos sentíamos. Mi hermano se lesionó en espaldas, salió del grupo. Estábamos Joel y yo entramos a Nael. Nael estuvo con nosotros, qué sé yo, como dos años. En la próxima gira, que no es una de las giras que hicimos a Nueva York, Nael se queda también. Entonces fueron cosas como que fueron pasando que te vuelvo y te digo, nosotros seguíamos trabajando, estábamos trabajando bien, tocábamos bien. No había problema con la captación de empleo. Simplemente era que ya la química se iba perdiendo por diferentes razones, diferentes decisiones que habían tomado personas dentro del grupo y creo que eso fue lo que fue mi hermano. Y el grupo no era Handy Ventura y orquesta, sino el concepto era una agrupación. Ahí es que decidimos entonces, porque ya fuimos buscando integrantes. Llegó Albert, entonces éramos Albert y Joel y yo, ahí se veía el grupo con la intención inicial, o sea, de tres tipos grandes, fuertes, conceptos, lo que se había vendido y ahí se percibía todavía. Pero entonces Albert se casa, la mujer, trabajaba en el gobierno, la mandaron para Estados Unidos, se va para Estados Unidos y nos quedamos Joel y yo, tratamos de entrar algunas personas, no daban la talla, o sea, no quedaban la talla no a nivel vocal, sino de lo que la percepción que uno tenía, el concepto del grupo. Y un día llegamos al programa de Charitín, a Miami, Joel y yo. Y cuando llegamos al programa de Charitín, los potros, salimos Joel y yo. Salimos de ahí y vamos a Honduras. Honduras. En Honduras pasa lo mismo, un programa de televisión que vamos antes del show, anuncian a los potros, pero el animador dice, ahí no teníamos banda, no teníamos banda de figuración. Los potros. Y salimos Joel y yo y hablando, me dice, pero, ¿y dónde están los potros? Pues ustedes son dos nada más. Y yo pensé, una agrupación, que bueno, me dice. Y eso me fue como maquinando en la cabeza, maquinando en la cabeza. Y yo, mira, vamos a cambiar el concepto de Handi Ventura y los potros. Handi Ventura. Y comienza a venderme yo, que no fue la intención nunca inicialmente de ser figura y esto. Y por eso comenzamos a anunciar a Handi Ventura y los potros. Handi Ventura y los potros y ya yo decía que los potros eran la agrupación y Handi Ventura. Y eso lo hicimos porque Joel, que debe de estar mirando y lo sabe, tenía una inestabilidad a nivel emocional con su pareja. Joel Sosa. Joel Sosa. Exacto. Entonces Joel, cuando tenía problemas con la esposa, a veces se ponía en problemas con el grupo, por la situación, que si tenía que irse para Tenares, que si tenía que irse para Nueva York, que volvía y se arreglaba con la mujer, entonces se arreglaba con el grupo. Entonces entraba y salía del grupo, entraba y salía del grupo y decía, no, por Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Entonces fue más que nada, fueron problemas como personales de cada quien que fue desintegrando la agrupación. El concepto vendía demasiado, entonces yo traté cuando hice Handi Ventura y los potros, en vez de diferenciarme, de venderme como solista, seguía vendiéndome con un frente. Entonces fueron como que las cosas ya nos estaban cuajando, en ese sentido seguíamos tocando, pero no, ya nos estaban cuajando mucho y los potros entonces decidimos, inclusive tengo en carpeta hacer un reality para buscar y armar los potros de nuevo. O el mismo concepto de cuatro muchachos jóvenes que hagan lo que nosotros hacíamos en ese tiempo y que ya sean un poco más multifacéticos en el sentido de que puedan hacer diferentes ritmos también. Pero está muy interesante eso. Sí, sí, lo tengo proyectado. O sea, este concepto de los potros, ¿te gustaría buscar cuatro jóvenes talentos y proyectarlo? Claro, pero sobre todo jóvenes, jóvenes de edad, jóvenes de edad, que tengan un concepto diferente a como yo pienso y veo la música. Exacto. Que aunque tengan la mano mía, aunque yo les pueda exigir o dar mis pinceladas de lo que yo siento y creo de cómo debe de ser la música, ellos tengan también su forma de pensar y de ver la música. Muy interesante eso, ese concepto súper bien. Mira que la música dominicana necesita algo así. Bueno, él lo necesita tanto y es por eso que nosotros estamos, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos, me va a matar Manny, pero Manny Cruz y yo nos embarcamos en un proyecto de comenzar a padrinar a algunos muchachos que quieran hacer merengue. Y ya tenemos uno visto y vamos a estar grabando con él próximamente para apoyarlo y dar la patadita a la buena suerte. De por mi lado, con Pura Sangre Music, que es mi compañía, tenemos un muchacho que se llama Welling Gabriel, que ya le comenzamos a grabar. ¿Cómo? Y está siendo apoyado por nosotros musicalmente. Yo le he dicho a todo el mundo y lo vuelvo y lo reitero, tenemos un estudio de grabación que está disponible para el que quiera grabar merengue. ¿En qué sentido? Que quiera grabar merengue, yo no le voy a cobrar la hora. El que quiera grabar otra música va a tener que pagar su hora. Yo no tengo problema con otra música, ahora yo quiero impulsar el merengue. Impulsar el merengue. Y quiero que vengan más personas. Porque es que nuestra música tiene un grave problema. Es un grave, es un problema muy, muy, muy grande. Hay muchos muchachos que quisieran grabar merengue, pero imagínate tú, ¿cuáles de ellos tienen 100 mil pesos para sacar un tema? Para grabar un tema. Así mismo. Para grabarlo, para tenerlo en la mano. Y ya después que tú tienes en la mano el tema, tiene alguien que escucharlo. Y eso lleva más dinero todavía. Es así. Entonces, es muy costoso grabar merengue. Y yo creo que por ahí podemos ir ayudando a muchos de estos jóvenes que quieren y que sienten la necesidad de grabar nuestro ritmo. Wow, tremenda noticia y tremenda visión. Me gusta eso. Muy interesante y siento que eso es lo que hace falta. Entonces, ahora quiero llegar a una gran parte de tu vida. Y es, ya tu padre no está. Entonces, en ese momento, esa gran decisión de hacer este concepto llamado el legado. Andy Ventura y el legado. Yo siento que eso fue como un reto para ti. Porque fue todo muy rápido. Y también, ¿qué sentías dentro de ti? ¿Sabías que la gente te iba a aceptar como lo han hecho? ¿Tenías dudas? ¿Tenías miedo? ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Dolor? Todo eso. ¿Qué te pasaba? Mira, yo tengo una ventaja. Es que en el 2016, yo me embarco en una idea que me llega. Yo siempre me he quejé y me he quejado de que personas como mi padre, por ejemplo, vamos a decir el Gran Combo de Puerto Rico y otras agrupaciones. El gobierno, la academia, la grabación, el Latin Grammy, vamos a decir, los Beagles. Todo el que quiera hacerle un homenaje, debe de hacerlo ahora, que están vivos. Gran Combo se merece, no un homenaje, no, 500 homenajes. Entonces, van a esperar que muera Rafael Itiel mañana para hacerle un homenaje. Qué bueno era Rafael Itiel, qué grande era Gran Combo. ¿Entiendes? Aunque entiendo que con la muerte de Rafael creo que el grupo va a permanecer porque es una institución muy fuerte. Pero no dejemos que muera. Tiene 90 años, noventa y tantos años. Entonces, en mi mente siempre estuvo de que, y ha estado, de que no debemos de esperar que la persona muera para decir qué bueno era. Y en el 2016 nosotros decidimos hacer un concepto que se llamó el tributo a Johnny Ventura. El tributo a Johnny Ventura. Y ya tenemos la idea. Bueno, la idea se viene madurando desde el 2012, más o menos, junto con William Liriano. Era un concepto mucho más amplio. William tiene una mente muy creativa. Y resultaba muy costoso porque era un gran evento en el Teatro Nacional con muchas otras aplicaciones. Ya después de ahí vimos que esto se iba a dificultar un poco. Porque captar los patrocinios que se necesitaban para hacer ese gran tributo a Johnny Ventura era tocar la puerta a mucha gente y estaba muy difícil la situación. Entonces decidimos simplificarlo un poco. Y ya el concepto del tributo, con menos cosas agregadas, la llevo a Jalao. Que para nadie es un secreto. Jalao, un famoso restaurante que está en la zona colonial, que ha sido una de las plataformas actualmente para proyectar el merengue. Pero hay que reconocer que Johnny Ventura, con ese espectáculo, ese show, fue que logró crear una plaza. Ponerlo en el mapa. Ponerlo en el mapa, exacto. Yo digo que hay un antídum después del tributo a Johnny Ventura en Jalao. O sea, Jalao apenas tenía, iba a cumplir un año cuando nosotros empezamos. No era tan conocido por la gente. Y nosotros nos encargábamos con una buena promoción que hicimos para que la gente supiera que íbamos a estar ahí los miércoles. De que la gente conociera también el restaurante. Y entonces, este tributo que le llevamos a, y que le hicimos en vida, que bueno, tú eres testigo de que papi estuvo presente. Claro que sí. Lo vio y lo disfrutó y vio como la gente se gozaba su música sin él estar en tarima. Interpretada por Andy Ventura. Interpretada por mí. Y invitados. Que yo llegué a ir también. Tuvimos muchos invitados. Y varios invitados. ¿Y duraste cuánto tiempo ahí? Duramos tres años. Tres años, todos los miércoles, señores. Bueno, fueron temporadas. Porque durábamos cuatro meses, parábamos dos meses, volvíamos. Exacto, pero siempre a casa llena. Pero siempre a casa llena. Y tú me quieres decir que debido a eso, era que ya tú estabas preparándote mentalmente. No, nosotros tuvimos, cuando yo le doy la idea a mi papá de lo que quería hacer, él me dice, es que esta música es tuya. O sea, mi música, el heredero de mi música eres tú. Y casualmente veo un video, una entrevista, no recuerdo ahora quién fue que se hizo a papi, donde él está hablando de eso, de que Andy Ventura es el legado. Me junto con Pirincho, que teníamos una negociación, él y yo, de hacer un evento de Johnny Ventura y Wilfrido Vargas, el 24 de septiembre, en el Hotel Aragua. Papi murió el 28 de julio. Y ya estábamos embarcados en diseño de flyer. Bueno, lo tenemos por ahí, el flyer de promoción, de todo lo que se iba a hacer para eso. Y cuando estamos hablando ya, papi muere y el sábado que estábamos haciendo el velatorio en el Palacio de los Deportes, pues yo me comprometo públicamente a seguir con todas las ideas y todos los proyectos que tenía papi. Cuando bajo de ahí, Pirincho me dice, vamos a retomar el concierto. Y yo le digo, vamos, porque yo me puse en la mente que quiero hacer los compromisos que él tenía. Y entonces ahí que buscábamos cómo vamos a hacer la cosa. Ya teníamos Wilfrido, entonces le solicitamos a Miriam que participara y lo hicimos nosotros con su música. Pero cuando estoy hablando con él, es que él me dice, no, porque es que el legado, es que el legado, y me dice, o sea, me pone tanto énfasis en el legado que dejó papi, en ese legado que hay que conseguir, en ese legado de todo. Y quedamos de acuerdo de que le pongamos al show el nombre del legado. Era al show. Se hizo el show con éxito, gracias a Dios, saliendo de pandemia. Recuerda que todavía, para lo hay, el día del show, ¿qué sentiste antes de subir a la tarima? Mira, fue un show que produjo René Brea. Tú sabes que en cada show, el día del evento, se rueda el show completo para que todo esté bien. O días antes. En los montajes en este país, te dan pocos días de montaje y te tuvo que hacer el mismo día. Yo no había visto nada de lo que tenía René pensado de poner en las pantallas. Nada de lo que tenía René pensado de hacer. O sea, para mí fue una sorpresa. Y en el ensayo yo me desplomo. Porque cuando arranca el show, arranca con un intro, un locutor hablando de todos los logros de Johnny Ventura, esto, y todas esas imágenes. Entonces nosotros arrancábamos de espalda al público, de frente a la pantalla. Mirando eso. Cuando estábamos ensayando eso, que yo veo todo eso, yo no puedo. Y me salí. Y pensé que no iba a poder hacer el show. Porque sentía que en la hora del show, en el momento del show, me iba a afectar eso igual y no iba a poder. Pero, gracias a Dios, nos quedamos ahí mismo en el hotel. Y en la noche, cuando arrancamos, lo que hice fue que yo apagué mi elogineer mío, los monitores de oído, los apagué. Para no escuchar. Y cerré los ojos. Y después que tenía un ratito, ya yo tenía más o menos el tiempo cogido de cuánto tiempo era, abro los ojos, pero mirando al piso. Y cuando ya yo siento que está pasando ya, que ya no hay más imágenes, voy levantando la mirada y miro a Henry así, de reojo, a Henry Jiménez, que es el director del grupo. Y ya que veo cuando se va a pegar el micrófono para marcar. Entonces, ahí es que arranco el show y yo no, o sea, yo sé que no podía arrancar el show mirando la pantalla, porque no iba a poder. Inclusive, me desplomé en el show también. No teníamos previsto hacer un bolero que le gustaba mucho a mi mamá y yo lo canté y me fui en llantos. Pero es que estaba todavía muy reciente todo. Yo no te digo que hoy en día pueda verlo, sí, yo puedo ver todas las cosas que hacen mi papá. Pero en ese momento yo no podía escuchar ni ver muchas imágenes que me recordaran a mi papá. Yo me siento muy feliz, Andy, de que el público, este país y a nivel internacional te hayan dicho que sí. Pude ver el show a través de las redes y eso y la reacción del público fue increíble. Un reto para mí, o sea, yo entendía que era un reto para ti, perdón, porque de que el público te iba a aceptar, iba a decir que sí. Sí, fue una muerte así tan rápida en el sentido del tiempo que sorprendió al país, pero todo el mundo te ha dicho que sí. Y hoy podemos ver un proyecto estable que cada día crece más. Cuando veo las presentaciones en televisión, en los conciertos, te vemos muy maduro, con un dominio total. La orquesta es una agrupación estelar de la República Dominicana y tú has podido mantener la misma energía que Johnny Ventura mantenía en sus presentaciones. Bueno, precisamente lo que queremos proyectar en Tarima con el legado es el Johnny Ventura de mi edad. El show que hacía Johnny Ventura de mi edad, que no era el mismo Johnny Ventura de 82 años, ya papi estaba muy limitado, aunque la gente lo veía y se maravillaba, pero estaba muy limitado para bailar. O sea, la edad pesa. Y entonces lo que hemos traído a ponerlo en escena es ese show que brindaba la agrupación completa, no tan solo Johnny Ventura, sino la agrupación completa, que Roberto va forzado. Roberto del Castillo, mi hermano, pero siempre con swing. Yo quisiera llegar a la edad de Roberto con esa energía que tiene. Con ese swing. Roberto te llama a las 7 de la mañana y te dice, bro, bro. Está en pila todo el tiempo. En pila, lo tuvimos aquí y eso fue algo estelar. Bueno, Andy, tú sabes que yo, faltan muchísimas preguntas, pero quise hacer esta entrevista diferente, profundizar contigo, pero que fuera natural. Una conversación de dos amigos, este es el show de Silvio, y es una primera temporada. Por eso yo siempre digo que va a haber una segunda parte donde podamos profundizar más, pero para mí es un honor tenerte aquí, decirte que los quiero mucho a tu familia, porque Johnny Ventura, en vida, siendo tan grande, me dio un trato especial, me escuchó, me aconsejó, y yo no tengo cómo agradecer ese cariño que ustedes me han dado. Y vuelvo y te repito, cada vez que me pasan situaciones en el escenario y eso, pienso en Johnny, porque comencé imitándolo cuando trabajaba en el Hotel Jaragua. Para mí es mi artista favorito. Cada vez que me mencionan tu merenguero, siempre menciona a Johnny Ventura. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí, pero claro que sí te veía en Jaragua también. Tú lo sabes. Te quiero, Andy, pero antes de irme de esta primera parte con Andy Ventura, necesito hacerle una pregunta. Buca a pie a Andy Ventura. Pregunta a Buca a pie a Andy Ventura. Antes de la pregunta a Buca a pie a Andy Ventura, ¿qué tú piensas cuando la gente dice que el merengue está en crisis, que yo me quillo con eso y no acepto eso? Pero tu opinión. Mira, hay una cosa. ¿Sabes qué, papi? Y si lo quisieron crucificar, que entiendo oportuno decir que pronto van a ver un libro que él dejó terminado que se llama El merengue visto por mí. Ay, Dios mío, él lo dijo en la entrevista. Que antes de él morir me decía, cuando saquemos este libro me van a crucificar. Pero todo ese que hable o rebata lo que yo estoy diciendo en el libro, te apuesto que no ha ido a indagar, ni a hurgar, ni a leer, ni a saber, ni a educarse la realidad de lo que él está diciendo ahí. O sea que pronto va a estar en el mercado. Y a papi lo crucificaban cuando él decía de que, por ejemplo, lo que hacía Omega no es merengue. Y que Omega se lo dijo al mismo Omega que debió de haberle puesto el nombre a lo que él estaba haciendo. Que Al-Ajaza muy astutamente lo hizo. que, aunque Al-Ajaza dijo que lo dice, que está haciendo manguali, pero subió a recoger un premio por merengue del año. Ah, sí. Ay, qué bueno que tú lo sabes. Debió de dejarlo. Debió de dejarlo y dámelo a mí. Y honestamente debió de dejarlo. O sea, no por nada, o sea, es para que tuviese más peso lo que está diciendo. Yo estaba nominado ahí y yo pensé que lo iba a dejar. Mira cómo son las cosas. Perdón, que yo estaba nominado ahí y yo pensé que él lo iba a dejar. Mira cómo son las cosas. Pero él fue y lo buscó. Mira cómo son las cosas. Antes de papi morir, nosotros estuvimos en Filadelfia. 12 de julio. 12 o 10 de julio. Estuvimos en Miami, Nueva York, Filadelfia y Miami. O sea, en ese fin de semana. Y de camino, porque yo iba guiando, el teléfono mío está conectado y van saliendo canciones. Y salió una de Al-Azá. Y él me dice, ese es el muchacho que le puso nombre a lo que está haciendo. Y yo, sí, Al-Azá se llama. Tanto que yo luché con Omega para que le pusiera nombre a lo que él hizo. Este fue inteligente y lo hizo. Me dijo así mismo. Porque él dice, y es una realidad, el merengue es una esponja y asimila todo lo que uno le inyecte o todo lo que uno le eche. Ahora, cuando tú le cambias su base, ya deja de llamarse merengue. Silvio Mora tuvo un hijo. No se llama Silvio Mora. Y si se llama Silvio Mora, tiene un segundo apellido diferente. Exacto. Entonces, mi papá hizo música que parecía merengue, pero no era merengue. Merenbé. Merentiné. Él le ponía su nombre. Que tú querías llamarlo merengue. Ah, bueno. Pero él conscientemente sabía que no era merengue. Porque el merengue no llevaba timbal. Inmediatamente tú le grababas timbal al merengue y era una cosa diferente. Pero obviando esto para no caer en lo mismo de siempre de que si es merengue o no es merengue, vamos a decir que es merengue y que mi papá estaba equivocado. Vamos a decir eso, ¿verdad? Se equivocó yo ni ventura. Eso es todo merengue. Ok. Ah, ojo. Mi papá no quería que pasara con el género. Lo mismo con el merengue que con el género salsa. Le llaman salsa ¿a qué? A todo. Al guaguancó. A todo lo que parezca que se toque con timbal y maraca y ruido. Le llaman salsa. Exacto. Pero todos tienen huaracha, guaguancó, todos tienen denominaciones diferentes pero todos le llaman salsa. Entonces papi no quería que a todos le llamaran merengue. Y por eso fue lo que dijo lo que dijo y explicó en muchas ocasiones. Pero vamos a decir que sí, que pasó lo mismo que con la salsa. Ahora el merengue es todo lo que se hace con tambora, guiriconga. Si el merengue está tan en mala y uno de los grandes exponentes del merengue es Omega ¿y por qué Omega no está en mala? Exactamente. Si el merengue está tan en mala ¿por qué el tema de cerrar los conciertos multitudinarios a nivel mundial del artista número uno en el mundo llamado Bad Bunny cierra con un merengue? Exacto. Si el merengue está en mala ¿por qué uno de los artistas más grandes que hay a nivel mundial llamado Zuna viene a grabar con Omega? Exactamente. Entonces el merengue no está en mala No, si el merengue está en mala ¿por qué un muchacho de Jarabacoa como Alajaza logra un gran éxito y consigue dinero? Mira, que hizo un tema con Hector Gatañón que me gustó muchísimo Yo lo vi también Creo que es letra de Daniel Santa Cruz pero le quedó más bien que el carajo. Exacto. Entonces Alajaza es bueno que lo mencionemos ¿por qué un Manicruz ha logrado actualmente un éxito nacional e internacional? Porque Dayan está haciendo lo que está haciendo con Bad Bunny pero entonces No, espérate y déjame desahogarme eche una vaina y porque este programa este programita se ha vuelto el programa más popular que yo salgo a la calle y todo el mundo me está felicitando Silvio Rompita y te contó sin vulgaridad sin hablar de violencia sin hablar de morbosidad ¿cómo yo he pegado este programa? La materia prima de este programa con merengue Los merengueros son los que pegaron este programa Pero ahí vamos Ajá Los merengueros sí algunos tienen crisis Sí, pero no solamente los merengueros en todos los géneros hay crisis No, pero hay tanto económico no te digo eso sino los merengueros por ejemplo hay merengueros que no aprendieron mientras estuvieron recostados de una disquera no aprendieron el negocio de la música no conocen el negocio de la música Hay muchos merengueros que tienen que estarte criticando a ti ahora mismo Diablo, Silvio muera con tanto talento y que con un con un programita de YouTube Ellos no saben cuánto tú generas por aquí en YouTube porque muchos de ellos ni siquiera tienen un YouTube personal Es verdad Entonces mientras no hagamos yo no estoy diciendo que yo tengo la verdad absoluta pero mientras no hagamos lo que yo estoy tratando de hacer lo que está tratando de Semana y Cruz que es apoyar a nuevos talentos a que hagan el género y esos nuevos talentos que entiendan que hoy en día no hay una disquera que te apoye cuando yo cuando nosotros empezamos con Los Potros en el 98 sacamos un disco totalmente diferente se llamaba y nosotros firmamos con una disquera por 256 mil dólares 5 producciones wow en el 98 256 mil dólares eran la primera producción en 50 después iban 52 o sea iban subiendo cada año ¿entiendes? hoy en día no hay una disquera que te dé un peso y la que te dan un peso tú no eres dueño del máster tú no eres dueño de nada de nada exacto tú eres un tipo que está cantando una vaina entonces hasta que nosotros y muchos de nosotros entendamos otra cosa de que el merengue hay que dimensionarlo hay que dimensionarlo hay que hacer sacrificios que duelen duelen mucho por ejemplo Gillo Zarante Gillo Zarante celebró su décimo aniversario pero para Gillo Zarante poder hacer el espectáculo del décimo aniversario donde lo hizo creo que fue en San Susi aquí él tuvo que durar 3 o 4 meses sin tocar en la discoteca para que ese público fuera a San Susi así mismo pero cuando lo hizo en Nueva York él tuvo que durar un tiempo sin ir a Nueva York para que la gente fuera a Junior Palace a ver el concierto si yo fuera Gillo si yo fuera Gillo siguiera trabajando en ese norte de tocar eventos masivos para dimensionar el género que es lo que pasa con el merengue Manicruz te aplaudo Palacio de Deportes 4 de marzo ahí sí vi esa noticia un gran reto tú me entiendes exactamente ahora se está poniendo los pantalones pero hubo una reunión que yo creo que tú tuviste en la casa de Fernando si yo estuve ahí yo tomé la palabra y yo lo dije a todos los presentes tenemos que dimensionar el merengue y otra cosa que están haciendo otros géneros que nosotros parece que somos enemigos Baboni graba con Osuna o graba con Dariyanki o él graba con Fulano graba con Sutanejo graba con Prensejo y entre los dos promocionan el tema y entre los dos apoyan el tema y hacen un video entre los dos y hacen todo entre los dos Silvio Mora grabó con con Sergio Vala con el tipo que yo más quiero en este género Sergio yo no puedo hablar mal de Sergio no hay forma yo te apuesto a ti que tú pagaste una promoción pero que Sergio no te dio un peso por esa promoción yo te apuesto a ti que tú fuiste a televisión a cantar el tema pero Sergio no fue contigo a hacer televisión pero mañana yo grabo con cualquiera de los merengueros cualquiera y si no entienden de que no es tan solo grabar juntos es apoyar un tema juntos es empujar el tema entre los dos es que si la promoción te cuesta 300 mil 500 mil pesos te pone dos y medio y usted pone dos y medio ah handy no tengo dos y medio yo nada más tengo 150 pues yo pongo tres y medio pero hay que pagarlo ¿entiendes? ah pero así mismo la retribución un split como se hace hoy en día 50 y 50 ¿entiendes? entonces al género o a los que hacen el género le está pasando eso entender el negocio el negocio cambió el negocio cambió o sea hoy en día cuando uno destinaba antes por decir 300 mil pesos mensuales por una promoción radial hoy aunque tú destines 300 mil pesos mensuales por una promoción radial tienes que destinar 200 mil por una promoción digital si no lo entiendes te queda te queda atrás tiene problema entonces lo que ha pasado con el género es eso no 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 ya yo sé lo que tú vas a decir que no hemos quedado en la esquina donde pasa la guaguita de la modernidad que los muchachos urbanos si se han montado en ella eso es así pero siento que nos estamos montando porque yo veo que todo el mundo se está poniendo la pila y yo siento que hay un movimiento a favor del género yo dije yo dije que a Johnny Ventura hay que darle tanta gracia hay que darle la gracia por haberse muerto porque después de la muerte de Johnny Ventura hasta en la discoteca están poniendo manegra wow increíble pero es así Johnny Ventura ha sido tan grande que hasta después de muerto sigue haciendo cosas es así cada vez que hablamos de Don Johnny hermano siento tantas sensaciones Andy pero nada la vida es así hay que seguir gracias a Dios he podido realizar esta entrevista con energía con alegría te falta la pregunta Bucapié exacto ahí que viene para despedir esta primera parte con Andy Ventura porque me debe otra más profunda yo soy pendejo yo me meto el cuchillo más profunda si a Andy Ventura le dan la oportunidad de entregar cinco reconocimientos pregunta Bucapié los mejores intérpretes del merengue para Andy Ventura son Alex Bueno Alex Bueno encendido Héctor Acosta el Torito Héctor Acosta el Torito muy fuerte Sergio Vargas Sergio Vargas muy duro el Negrito de Villa Rubi Pérez Rubi Pérez la voz más alta del merengue Johnny Ventura Johnny Ventura el caballo mayor estamos hablando de intérprete de merengue no mejores cantantes no no está bien intérprete de merengue wow pero sentí como que yo sé que me van a acabar Sergio tú siempre lo mencionas pero Fernando Villalona como que no debió estar ahí lo respeto lo quiero muchísimo pero tú me dijiste cinco y estoy hablando de cinco y yo te dije cinco es verdad porque si a eso vamos falta muchísimo pero si ejemplo tu papá porque Johnny Ventura yo lo veo como el padre de todo mira yo digo que mi papá no porque sea mi padre yo no lo encajono ni en los casillos en merengueros simplemente por eso cuando él murió yo dije que murió uno de los más grandes artistas de la República Dominicana porque si bien mi papá no era el mejor cantante pero era el más atrevido te cantaba guaguancó te cantaba salsa te cantaba todo lo que hacía lo hacía con un swing con una gracia y bien hecho swing gracia bien hecho y lograba conectar y pegar así mismo es que eso es lo más difícil te lograba conectar y pegar ya nos vamos Andy te quiero un mensaje a tu gente lo que tú quieras mira nada simple a toda mi gente que sigan conectado con el canal de Silvio porque este programa de verdad que vale la pena tirarse tirárselo completo aquí se dicen cosas que uno no lo puede decir en otro lado así que Silvio es importante que sigas adelante te dije que tienes que hacer otra cosa además de este programa otro segmento eso viene otro segmento ustedes saben como yo le digo afuera de cámara Andy si no lo haces tú lo haces yo no soy yo que lo voy a hacer si usted lo puede hacer pero este es más popular Andy Basanta era que yo te decía Andy Basanta Andy Brea porque Andy es técnico productor gráfico de televisión yo soy todo loco con nosotros una super estrella de la música dominicana Andy Ventura este 2 de diciembre Silvio More y orquesta en el casino napolitano séptimo aniversario 2 de diciembre perdóname yo te amo perdóname perdóname yo te amo